Hola chicos, ¿táles están? Yo soy Daxby y bienvenidos a mi canal Vamos a ver a un nuevo video de Yugo Master Duel En este caso, vamos a ir por las Labyrinths Voy a ser sincero con ustedes, voy a ir por la nueva expansión que es Drek Conspiracy Pero... Pucha, solo me interesan las Labyrinths Así que no me conviene, no me conviene Porque solo quiero el Big Hueco Labyrinth Y quiero la Lady Labyrinth o la Silver Castle Para completar el mazo, pues, ¿no? Y bueno, quiero la fusión esta ¿Dónde está? Esta acá El Grafam The Dragon Overlord o The Dark World Por el tema del Terralemence Más que nada, solo quiero una copia Esta magia es muy buena Se puede usar en un deck planta o insecto, como pueden ver El Tractrice es el que más le va a sacar provecho El Snick sí, no lo vamos a usar, seamos sinceros O sea, estaría bien tener uno Pero... O Places, mejor dicho, pero... No creo que se use, la verdad Todo es Maxi, Ash Impermanence, así que no... No tiene sentido Así que vamos a ir por el Secret Pack Que es The Track in the Wild Castle Yo anteriormente Recordé que este mazo El Labyrinth me faltaba una nada para armarlo Como pueden ver Estas son las cartas que tengo O sea, tengo casi todo Y digo, ¿Para qué voy a ir por la expansión nueva? Si solo quiero las cartas Labyrinth No tiene sentido Mejor entro acá De esta expansión que hay menos URs Y hay la Labyrinth Que sí o sí me va a tocar algo Y pucha, lo que me falte Pues lo voy a caracterizar en joyas UR Me recuerda un poco a la... Al Brande Cuando salió la caja Yo obviamente no fui por la caja Porque... Solo... En ese momento Solo quería una fusión nomás La fusión que te pide Dragones Ok Así que dije ¿Para qué voy por esta expansión? Si yo tengo todo Pero la gente lo aprovechó Como es debido Y todo fue de Brande Así que en este caso Va a ser algo igual Solo que la gente lo aprovechó Y todo va a ser Labyrinth Así que no se sorprendan Si van a ver Full Labyrinth Ahora en Maestro Duel Es lo más seguro Porque la verdad que La oportunidad es muy buena Si en caso no tienen la... La estrategia Y quieren una nueva estrategia Que les ayude a competir Pues... El Labyrinth es su estrategia A ver Ok Lo que vamos a soltar Porque creo que solo van a SRs Sí, correcto Lo bueno de esto Que... Me van a garantizar una UR Nice No tengo muchas gemas Como pueden ver Porque... Porque... Bueno, la última vez Me agasé casi todo En la expansión Esta anterior Venían muy buenas cosas La verdad A ver Ok Ok Me tienen que dar mi UR Es garantizado Pero ningún... Ningún sobre brilla Ok Y... Me sorprende bastante Que me estén tocando unos sobres Que sea para Tirarse una patada En los bajos La verdad A ver... Nada 5 de 10 A ver Vamos, vamos Algo tiene que venir O sea UR va a venir Eso sí sabemos Acá está el UR A ver Y hueco ¿Qué es esto? Bujintei Sukuyomi Ok No sé cómo sentirme Con esto Feliz Triste Defeccionado O... Ah, vamos a soltar Bueno Nos tocó una Lovely Labyrinth Otas Cifro Caster De estas No estoy seguro Si se juegan Dos o tres Oye, me estoy yendo Muy pobres Los sobres acá Muy pobres A ver A ver Últimos Diez Sobrecitos Estoy Indecargado Ya Next Dos de diez A ver Vamos, vamos Algo tiene que Algo tiene que Venir Algo bueno Tiene que Venir Por favor No quiero gastar Muchas joyas UR Quiero Ahorrar Joyitas UR Necesito Más Este Staples De verdad Me conviene Invertir En el Labyrinth Porque como yo Yo ya tengo Casi todo Así que la inversión Es mala A ver Ok Esta UR Que no la voy a usar Para consumir viene bien Para consumir va a generar más joyas Ok Ya Otra Lady Labyrinth Otro Civil Castle Ya tengo el Playsec Literal A ver Me está costando mucho Esta expansión No es broma No es broma Creo que ya tengo cuatro Me puede ver Big wave O La otra Pues La nueva Carta Pero no Me tiene que tocar La misma Ok Scrax Yo creo que Que nos vamos a hacer Las últimas Las últimas Mil gemas En La nueva Expansión Porque Si me va a tocar UR Y me está tocando Pocahont Me está tocando ahorita Pues mejor voy en la otra Expansión Que si Es ir más UR Y aunque sea Garantizo más joyas Ok Porque miren Me parece O sea Yo usualmente Tengo suerte Y me vienen más UR Pero está muy Pobre Literal A ver Cuántas UR Sacamos en estas Últimas Mil Vamos a ver Igual Si me sale Big wave Como La waifu Pues La nueva Sería chévere No me jodas Que 2SR Y tengo que gastar Mil más acá No por favor Me daré una Jaqueca Ok 2SR Hoy no es día Abrí sobres O es ni idea Por lo menos En el Masterwork No Es mi Percepción De De la realidad Que me está diciendo Konami Uh Bien Solo quería uno Nice Eso ya creo que ya valió Las mil gemas A ver Ok Places Doña Para que Konami Oye Armate Tractice Y yo Se En TSG Me llama la atención Armando Tractice No les voy a negar ¿Por qué? Porque te compras El Structure Y ya Básicamente Ya tienes Lo que viene siendo Una estrategia Tres Structures Y te viene Ably Match Así que No está mal Vale Quiero armarme El Generator Pero Hay tantas cosas Que quiero armarme Pero las Han nacido No me da A ver Ok Bueno La magia es buena Y Me la quedaría Y de hecho Quiero quedarme La magia Pero Se me ocurre Usarla en el Preaplanta No se puede sacar Todo el provecho Que uno quisiera Pero Puedes usarla Porque tienes que Poner un Preaplanta Que no No se usa ¿No? Pues si quieres Hacer un Más dos Pues viene bien Ok UR Tres Yo creo que Esto básicamente Igual Literal No he conseguido Lo que he querido Literal Bueno La fusión Si quería Así que Es un punto Pero bueno Vamos a dejarlo Por acá Gente Así un poco XE LOL Y Cositas ¿No? Cosas de la vida Ya tendré que Crackearme 6 UR Porque Creo que esta Waifu va Tres Y Tres Bi-Wacon Así que Tendría Todo Pero bueno Podría Si Tirar En la Expansión Porque Hay tiempo Gastar Unas Mil Me Faltan Las 600 Pero Es que Analizaré Yo mismo Fuera de Cámara En fin Espero que les Sustó este Unboxing Muy Efe La verdad Personalmente Para mi Pero Hasta Chévere Me ha Pasado Bien Que es Lo importante Soy Somio Datsui Y nos Vemos En otros Videos Ya sea De Yu-Gi-Oh Master Duel Entre otros Chau chau Que tengan otro día Cuídense Chau